Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia ¿Cómo pasa el tiempo? En fin, a ver si lo único bueno que tiene el tiempo es que a lo mejor acabamos ya con esto del COVID y podemos hacer una vida más agradable para todos. Vicky Bañez, buenos días. Hola, buenos días. Mira cuánta gente tenemos, ¿eh? Y más que hay. Y más que hay. Fernando Galán, buenos días. Good morning a todos los de este radio. Alfonso Martínez de Castro, buenos días. Buenos días, amigos. Hoy tenemos un programa muy apretadito. Vamos a hablarle de una película documental extraordinaria. Con lo que vamos a empezar ahora, el documental Ramdel, Memorias de un músico invisible. Hablaremos de autónomos que quieren volver a acogirnos otra vez. Hablaremos de ahorro energético, hablaremos de noticias. Bueno, tenemos muchas cosas. Pero si les parece, vamos a empezar con el estreno de esta película documental con un tema realmente interesante. Ramdel, Memorias de un músico invisible. Permítame que salude a Lorenzo Sanz y a Ramón Delgado. Lorenzo, Ramón, muy buenos días. Buenos días, Ezequiel y compañía. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Ilusionados, ¿no? Con el estreno que es el día 27. Muy ilusionados. Efectivamente, la semana que viene. El jueves de la semana que viene. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta Ramdel, Memorias de un músico invisible? Bueno, pues cuenta la historia de Ramón Delgado Arevalo, músico veterano en la escena que lleva prácticamente cinco décadas en activo y cómo ha ido interactuando a lo largo de su vida con las situaciones sociopolíticas que han acontecido en nuestro país desde la dictadura, pasando por la transición de la democracia, hasta el día de hoy. Y de alguna forma es, no sé, queréis relatar, queréis contar la historia de esos músicos que realmente han actuado en todos sitios y con grandes artistas y a ellos de alguna forma no se les conoce. Sí, pensamos que el trasfondo o la información subyacente que queremos aportar con esta película es la de dar visibilidad a todos esos artistas que están detrás de las personalidades realmente conocidas y que seguramente sin ellos no hubieran llegado hasta donde están. Son todos esos músicos que están tocando siempre a las espaldas y que sin su presencia, como digo, pues es imposible que el entramado de la música tal como se concibe sea la que es a día de hoy y como lleva siendo en los últimos años. Tú, Lorenzo, has llevado la dirección y el guión de esta película. He tenido el placer de poder dedicarme a ello, sí. Qué bien. Y tenemos a Ramón, Ramón Delgado, que de alguna forma es el protagonista, es la inspiración de toda esta película. Ramón. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se te oye muy bien, Ramón. Bueno, voy a cambiar un poquito la cámara, que estoy mal. Bueno, pues, por suerte o por desgracia, parece ser que soy el protagonista, efectivamente. ¿Qué ha sido tu vida como músico? Siempre dedicado a la música y de alguna forma un poco en el anonimato, según habláis en la película. En memoria de un músico invisible. Siempre hemos estado en un segundo plano. Bueno, somos obreros de la música, en definitiva, ¿no? Para apoyar a los grandes artistas que en su momento han conseguido todos sus objetivos. Son muchos años de trabajo intenso y, además, de ayuda también a otros muchos músicos que después, gracias al trabajo que hemos efectuado, se han podido colocar en el panorama actual musical. Pero tú, fíjate que tú has tocado, has compartido escenario con artistas como Julio Iglesias, como Alejandro Sanz, como Ricky Martin, como Gloria Estefan, o incluso Sergio Dalma, muchísimos. Sí, sí, sí. ¿Y qué? Sigue, sigue. Sí, esa fue una etapa de mi vida en la que yo tocaba la batería entonces y dábamos cobertura a todo este tipo de artistas cuando venían de promoción a España y les montábamos pues todo lo que era el grupo musical para acompañarles, ¿no? Así ha sido durante muchos años, quizás más de una década, y he tenido el privilegio de conocer grandes artistas como Elton John, Billy Preston, en fin, ¿qué os voy a contar? Los ACDC, ha sido inconmensurable, vamos. Impresionante. ¿Ha cambiado mucho la música de los años 60, 70, ahora? Sí, ha cambiado. Había otra manera de conceber y de hacer música. Y la industria también. Y quizás la industria. Bueno, la industria, por supuesto. Antes estaba todo un poquito en manos de las discográficas, de las multinacionales, y ahora pues con las redes sociales. Por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo por Zoom, esto era inviable hace diez años, ¿no? Y esto ha facilitado mucho a artistas desconocidos que tengan más opciones de poderse dar a conocer en todo este meollo que es la industria musical, ¿no? De alguna forma también yo entiendo que aparte de los músicos, no sé cómo calificarlo, un poco de acompañamiento de las grandes estrellas, como podéis ser vosotros, encuentras mucha gente con unos talentos realmente impresionantes, pero que la gente no lo conoce. O sea, te puedes encontrar en concurso de televisión, en pequeños pubs, en pequeños escenarios, que dices, caramba, qué bien suena esta gente, y no se les conoce. Pues sí, mira, yo cuando he trabajado con la otra banda que tengo, pues es de Creed and Beat, que ahora mismo estamos catalogados como la mejor banda de tributo en Europa, a la Creed and Screen World Revival, cuando yo he tenido entrevistas y me han preguntado por qué el tributo, yo siempre digo que el tributo, cuando se hace con rigor, es tan loable y tan importante como cualquier otro tipo de trabajo en la música. Y además detrás de estos músicos hay grandes talentos, hay mucha creatividad, y si a ti te gusta un artista como Elvis Presley, ¿por qué no puedes hacer temas de Elvis Presley con rigor? Y si luego la gente viene a un sitio a verte y paga por verte, ¿por qué no podemos tener esta opción? Si a Elvis Presley ya no se la va a poder ver en vida. Está claro. Además, y hace poco estuvimos, Fernando, Alfonso, Vic y yo estuvimos en un concierto de gente que evidentemente versionaba, y además muy bien, y además lo que dices tú, revives canciones y revives espectáculos que de otra forma no podías escucharlo en directo. Y realmente hay muchísima gente que lo hace, pero que muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Además, ten en cuenta que hoy por hoy esta generación de los 70 son artistas que están ya entre los 75 y 80 años, que ya muchos de ellos pues ya no les apetece ni movilizarse para hacer giras, ni viajar, ni nada. Entonces es como una oportunidad para que la gente pueda seguir disfrutando de sus creaciones. Oye, tú comentas en la sinopsis, Ramón, que la música te lo ha dado todo y te lo ha quitado todo. Explícanos, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado? Pues, pues mira, me la ha dado todo y siempre digo que si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, ¿no? Pero también es verdad, pues que cuando se tiene una familia, es un hándicap muy grande, ¿no? Porque este medio, el nuestro, necesita de muchas horas y de horas inesperadas. Es decir, yo hay veces que no he visto a mi familia, que he estado de gira y que he vuelto a Madrid, ha sido una o dos horas y vuelves a salir. Y luego, bueno, pues me ha quitado, por ejemplo, la parte de mi juventud, pues en vez de disfrutar de otro tipo de cosas o de actividades como suena hacer la gente joven, pues yo como siempre he trabajado con mucho rigor, pues me ha obligado a estar encerrado en un local de ensayo, en un estudio de grabación y horas, horas y horas. Pero la recompensa, y lo más bonito de todo esto, es que quizás con la edad que ahora tengo, me he encontrado con este proyecto de la película, gracias a Lorenzo Sanz, que nos conocimos en gira en México, y yo no me esperaba que a estas alturas yo tuviera otra vez que componer y meterme en estos cinglados. Para mí, creo que es un premio que me da la vida y desde luego es un tren que he cogido y que no lo pienso soltar. Además, así ya a priori, el estreno, el estreno, y eso Lorenzo hablaba antes contigo, me lo has comentado, que va a ser el día 27 en el cine Metropol, en la calle Cigarrera 6, va a hacer dos sesiones, una a las 7 y otra a las 9. Y me comentaba Lorenzo que está todo vendido. Pues sí, está todo vendido. Además, es que cuando reservamos la sala, manejamos las expectativas de la COVID. Es decir, es un cine de apenas 100 butacas y planteamos, Ramón y yo, bueno, vamos a reservar esto porque en el caso más óptimo es muy posible que mucha gente no venga. Sin embargo, pues efectivamente, hemos tenido que hacer dos pases y ante el exceso de demanda hemos hecho un tercer pase que vamos a hacer el día 28, el día siguiente viernes, en la sala Pop and Roll, en la calle Santa Hortensia número 60. Este es el bar de los hombres G. Pero lo hemos hecho a colación de que precisamente en el reportaje aparece otro, para mí, músico invisible que ha tenido muchísimo recorrido, como es Juan Muro, que es el saxofonista de los hombres G y una persona que ayuda mucho en todos los temas relacionados con la producción de las canciones, etc. Y para nosotros ha sido una sorpresa extraordinaria. Precisamente ayer Ramón y yo estábamos tirándonos un poco de los pelos pensando por qué no habíamos reservado un sitio más grande. Pero la verdad es que cuando hicimos la previsión jamás pensamos que iba a haber tanta gente interesada y tanta expectación. Os quiero hacer una pregunta a Fernando Galán, ¿vale? Lorenzo. Claro. Fernando, hola. Soy Fernando. Nada, únicamente una pregunta en el tema de lo de los aforos. Si la sala tiene 100 butacas, ¿estáis limitados, no? En el sentido del 50% de aforo, ¿o cómo va eso? Es un 70%. Ah, 70, bueno, vale. Bien. Muy bien, muy bien. Pero toma más tiempo, tiempo tendréis de volver a ponerlo. Yo creo que realmente no merece la pena porque aparte de la vida personal de lo que vive un músico durante muchos años, que es la historia de Ramón Delgado, además también hay un modo de cuento, de historia, de cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo ha sido la sociedad de los años 60 hasta ahora. Que quizá no nos demos cuenta, pero recordaremos viendo esta película, este documental, Ramdel, memorias de un músico invisible, lo que ha cambiado, que ha cambiado y mucho. Oye, pues os deseo todo lo mejor, me encanta la idea, me encanta el proyecto y sobre todo me parece como muy original y por supuesto que seguro que es exitoso. ¿El enlace para ver si hay la posibilidad del tercer pase de seguridad? ¿Lorenzo? Eso, por supuesto, para vosotros no hay ningún problema, os ponéis en contacto conmigo por privado, pero sí querríamos decir que tenemos una página web donde estamos dando la información de la película, que es www.randelband.com Ahí tenemos ahora mismo el tráiler, tenemos la información de la película, incluso, y aunque todavía no lo tenemos físicamente, porque nos llegará en los próximos días, ya tenemos también disponible a la venta el pack que vamos a sacar, que consiste en la película en formato DVD y el nuevo trabajo de Randall, que aprovechamos la coyuntura del lanzamiento de la película para hacer lo propio con el lanzamiento discográfico, que también va a ser el debut de la banda, que se llama Siempre en el ring, un álbum que va a estar lleno de novedades y de sorpresas, como por ejemplo, contendrá la incursión de una de las canciones que postuló a los Hollywood Music and Media Awards, que es un certamen que se celebra en Los Ángeles cada año, en el que acuden grandísimos artistas, gente como Pink, como Heart, Wind and Fire, etcétera, etcétera, y a la que postulamos el año pasado. Y también, bueno, pues algunas composiciones que Ramón ha creado en estos últimos tiempos, basándose un poco en su estudio de la tendencia de la música actual dentro del rock, escuchando mucho bandas del Billboard, y en colaboración con el productor Ángel Magallón, conocido como Maga, que es una persona que ha echado una mano muy importante en este tema de la grabación de este disco. Oye, pues os deseo... Bueno, además, además quería decir una cosa, coincide que el día 27, el día del estreno, se estrena también con un contrato que hemos firmado con una distribuidora muy importante en México, la película se estrena en México y en Estados Unidos, ese mismo día. Qué bien. Chico, pues seguid, os agradezco muchísimo que nos hayáis atendido y os agradezco muchísimo que hayáis dedicado vuestra vida, sobre todo tú, Ramón, a la música, algo que todos, que todos admiramos y nos gusta tanto. De verdad que muchísimas gracias. Ramón Delgado, Lorenzo Sanz, Ramdel, Memorias de un músico invisible, altamente recomendable, créanme. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, adiós. Si te necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales, ¿quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. 671-091-098. Pues esto llevo yo desde toda la vida, ¿sabes? Eso ha venido de mi abuelo a mi padre ahora y esto te tiene que gustar porque ahora no es tan, a ver, como te diría yo, tan esclavo como antiguamente. Si no fuera por este oficio ¿qué comemos? A ver, tanto esto como agricultores, ¿me entiendes? Y ya les digo, este es un oficio que no es que se vaya a hacer uno millonario, pero para vivir tranquilamente, sí, teniéndolo atendido. Con las ovejas, ¿sabes? Queriendo estar con ellas y queriéndolas a ellas ser felices. Gustándote los vídeos, pues uno sí que, yo por lo menos sí. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, siempre y aquí, aquí somos varios los autónomos, siempre estamos oyendo que los autónomos no están tan mal, pero que eso se va a arreglar, que nos van a ofrecer mejoras, que bueno, esto va a ser la leche y cada vez que hacen algún cambio es para perjudicarnos todavía más. Ya han visto ahora los tramos que quieren imponer en las cotizaciones de autónomos, pero bueno, vamos a saludar a Mabel Arribas, Mabel Arribas es la presidenta de CEAT que es la Asociación de Autónomos de Segovia. Mabel, Mabel Arribas, buenos días. Mabel. Mabel. Mabel Arribas. Ah, ya. Mabel. Ah, sí, Mabel. No, no se oye. Abajo a la izquierda tienes el micrófono. Mabel, buenos días. Tiene el micrófono quitado. Está muteada. A ver, el micrófono, el micrófono. No, no se oye si ha ido así que habría ido a preguntárselo a alguien. No, no se oye. Bueno, queremos hablar con Mabel, como Mabel Arribas ya le decía que es la presidenta de CEAT, CEAT de la Asociación de Autónomos de Segovia y que nos cuente qué opina ella sobre lo que pretende hacer con las cotizaciones de los autónomos. Mabel, ¿ahora ya sí? Ahora, sí. Ahora, muy bien. ¿Me oís? Te oímos perfectamente, Mabel. Buenos días. Buenos días. Esto de la tecnología nos ayuda mucho pero cuando se pone a dar lata la da. Bueno, sí, también a veces es que a algunas personas nos cuesta más. En mi caso, yo soy un poco patosa. No eres la única, Mabel. Buenos días. Te garantizo que no. Oye, estábamos hablando de que siempre, siempre habla cualquier político o cualquier buscar poner algún voto, alguna cosa, siempre está hablando de que los autónomos somos esos grandes perjudicados y que hay que arreglar la situación de los autónomos y que ellos van a hacerlo. Pero siempre que hay alguna modificación es para perjudicar todavía más a los autónomos. ¿Cómo ha pasado ahora? ¿Qué pasa con los tramos que pretenden imponer? Los tramos de cotización. Bueno, pues en principio son tramos que lo poco que hemos podido estudiarlos, consideramos que están desorbitados porque no se ciñen para nada a la realidad actual que ahora mismo estamos viviendo muchísimos autónomos en España. La situación es difícil, es complicada y bueno, yo creo que estamos para ayudarnos unos a otros y fomentar que día a día vayan dándose a tan nuevas personas como autónomos y seguir generando trabajo. Si empezamos a poner barreras económicas, principalmente al margen están las burocráticas que también podríamos hablar de ellas, pero ahora mismo lo que se pretende para nosotros es completamente desorbitado. A mí es que de luego la burocracia es un gran problema. Por ejemplo, aquí en Segovia estamos viendo que en los últimos años se está reduciendo el número de autónomos, teniendo en cuenta que muchos autónomos lo son porque no les queda otro remedio. lógicamente, porque si partimos de la base de que gente que termina su carrera y que tiene bueno, ilusión y pretende montar pues desde una pequeña asesoría o un taller de diseño o vamos a hablar de otros sectores como pueden ser comercio, peluquerías, un negocio pequeñito para iniciarse, ¿verdad? Lo que no es lógico tampoco es que a la hora de crear tu propia empresa te encuentras con unas barreras a nivel de administración, todo es burocracia. O sea, son papeles, papeles y más papeles y entonces muchas veces la gente pierde la ilusión y dice con lo fácil que es el poder agilizar trámites o poner oficinas simplemente de ayuda o de información para que una persona gestione fácilmente lo que es darse de alta y empezar a abrir la puerta para generar empleo y beneficio. ¿No podría intervenir ahí de alguna forma las cámaras de comercio para aligerar un poquito esa burocracia? Sí, efectivamente y de hecho sí que a veces intervienen es verdad igual que la federación empresarial que tiene bueno pues un departamento para información pero luego también cuando quieren realizar alguna pequeña obra de adaptación ¿verdad? Cuando alquilas un local y tienes que adaptarlo porque no te queda más remedio para enfocarlo a lo que realmente te vas a dedicar pues el ayuntamiento hablo de Segovia pues sí que recibimos muchísimas quejas del retraso que tienen lanzando los permisos y dando autorizaciones las iniciales de obra entonces pues comento que es otro impedimento que lo único que hace es retrasar el inicio de una actividad de actividad Está claro Oye nos acompaña Fernando Galán y quiero hacerte una pregunta ¿vale? Mabel buenos días únicamente una pregunta por concretar porque la gente está hablando mucho del tema de base de cotización que si nos vamos a 1200 euros el tope y tal mensuales es una barbaridad pero yo me iría a la mínima es cierto es cierto y tú estás informada me imagino de ello es cierto que si alguien factura no hablo de neto sino factura 300 euros debe pagar 90 euros al Estado mensualmente Bueno pues ahora mismo con el planteamiento que propone el gobierno actual va a ser así de cierto y de real entonces lo que ya hemos manifestado es inasumible o sea para una persona que inicia su actividad el poder destinar 90 euros sobre una facturación de 300 es que estás hablando de un 30% más pero sobre facturación ten en cuenta que hay gastos hay un montón de historia sobre facturación efectivamente es que el problema es que es sobre facturación a las emprendedoras hay que facilitarles muchísimo más las tasas de cotización pero si vamos y profundizamos muchísimo más o sea ¿quién vive con 300 euros al mes? Es imposible ahora mismo es imposible es imposible vivir con 300 euros al mes No, es que ahora están pagando 286 vamos a poner el querer emprender una actividad y plantearte estos costes iniciales No, no, no eso que se pone en la medalla en el sentido de llegar y decir que hombre que ahora mismo estamos pagando 286 euros por ser autónomo la base mínima de cotización y que en un futuro van a ser 90 euros estamos beneficiando al autónomo pero ¿qué me está usted contando? Me está usted diciendo que son 300 euros al mes hombre, sí ahora se pagan 286 factures o no factures también es cierto pero de 90 euros irte a una facturación una facturación que no estoy hablando de neto es una barbaridad es lo que veníamos manifestando o que yo he manifestado se penaliza muchísimo la iniciativa emprendedora y es los emprendedores van a ser en el futuro un gran colectivo de empresarios autónomos y que va a ir componiendo el tejido económico y empresarial de nuestra provincia queramos o no está claro oye puede que esto vamos a España tiene un problema en la economía tiene muchísimos problemas en la economía pero uno de ellos es la economía sumergida de alguna forma esto puede ayudar incentivar esta economía sumergida a ver entendemos que es que es por lo que se va a optar o sea es algo que es una contraindicación o sea si lo que queremos es que aflore toda la economía sumergida que está por ahí deambulando y que no ayuda nos perjudica a todos a los autónomos que estamos ahora mismo en activo y aquellos que quieran plantearse el iniciar una empresa o sea eso es un mal para toda la sociedad en general la economía sumergida entonces por tanto vamos a ser realistas y vamos a ser coherentes a lo mejor alguna de las tramos de cotizaciones hay que revisarlos de acuerdo no vamos a ponernos en todo en plan negativo porque pudiera ser siempre y cuando también recibamos unas contraprestaciones a cambio porque lógicamente los autónomos ahora mismo lo hemos visto con la pandemia son muchas las personas que han contraído el virus ¿verdad? y resulta que bueno que para recibir ayuda de la seguridad social se encuentran con un montón de dificultades a la hora de tramitar los expedientes de baja y de contraoferta reciben que tienen que seguir pagando su cuota y la cantidad y la cantidad que perciben es mínima por lo tanto no es compensable o sea esto de alguna forma habrá que regularlo también lo que hay que ser es coherentes y sentarse a yo creo que entre todos a trabajar y a sumar y llegar a un acuerdo consensuado entre todas las partes que estamos afectadas una pregunta que te iba a hacer Mabel uno de los problemas que estamos viendo ahora en varios ámbitos es que no cuentan con las partes implicadas en este caso han contado con los autónomos porque claro ellos pueden decir muchas leyes cambiar organizar historias pero si no son autónomos y no saben cómo funciona ese tejido poco pueden hacer creo que siempre en la vida lo fundamental es sentarse hablar y dialogar para llegar siempre a acuerdos y que todas las partes sumen lógicamente si no se sientan con el colectivo de autónomos difícilmente es poder o sea han escuchado nuestra nuestra posición y nuestra postura y no ha habido ningún tipo de de diálogo para poder llegar al acuerdo que ellos han llegado ha sido algo como impositivo o sea el gobierno ha decidido y nos ha planteado lo que tiene en mente para el futuro para nosotros para el colectivo de autónomos que desde nuestro punto de vista pues seguirnos castigando en vez de incentivarnos con lo cual es contrario a lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno ¿verdad? que han fomentado ayudas a todo el tejido empresarial pequeño mediano o gran empresario pero a nosotros repito se nos castiga y no sabemos por qué ¿te habréis previsto alguna reunión alguna queja no sé alguna alguna acción para poder renegociar esta situación? Sí bueno pues desde las distintas asociaciones que sabéis que bueno pues FEA Segovia está dentro de se integra en otros en otros ámbitos pues sí se va se está planteando de alguna forma manifestarnos y a ver qué tipo de acciones pero todavía no está nada concreto y cerrado por lo tanto no puedo adelantaros mucho pero sí que tenemos ya varias reuniones previstas próximamente para llegar a algún tipo de acción en conjunto por supuesto Pues nos iréis informando de ello para poder ir comentándolo Fernando dime Por desgracia Mabel evidentemente lo que hace falta la falta que existe en esta en esta serie de personitas legislando y haciendo y haciendo auténticas barbaridades es el tema de la falta de sentido común si es que no tiene sentido común si es que ni se sienta con la gente implicada ni se sienta con los colectivos realmente implicados lo único que están haciendo es un tema de como yo te voy a dar Europa me refiero te voy a dar 140.000 me tienes que presentar también 90.000 90.000 millones de euros aquí tengo que aquí tengo que perjudicar y lo del tema de la economía es un refiero que estabas comentando igual que la subida del IVA y la subida del venía cuanto más perjudiques a ese sector o a un sector estratégico porque es un sector estratégico somos tres millones y pico de autónomos es que de alguna forma de alguna forma la pequeña y mediana empresa es la que forma es el 85-90% del tejido empresarial español bueno pues el tema de las economías con energía va a ser un claro va a crecer de obligado cumplimiento es decir por supervivencia pura y dura o sea como tú vas a pagar 1.211 euros al mes para recibir el que si están peligrando encima las pensiones de qué estamos hablando alguien que factura 30.000 euros al año o sea cuidadito cuidadito que la que se avecina es falta de sentido común en definitiva en lo que decías tú antes Mabel está claro buenos días Mabel yo también quería sumarme a lo que estabas diciendo tú de incentivar al autónomo y y a las cotizaciones que pudieran repercutir en en sí mismos en los autónomos y demás y es que tenían que hacer un ejercicio de de ampliar todo este tema de autónomos para que fuera mucho más fácil incluso con cuotas mucho más bajas para que se pudiera reactivarte esta actividad en estos momentos que se están tan difíciles y que fueran mucho más bajas a la hora de poder ampliar y hacer nuevos negocios porque es que si no es inviable para arrancar de nuevo esta actividad que tenemos a mí lo que más me asombra es que no cuenten con las partes implicadas porque en el principio de la crisis yo recuerdo a Antonio Garamendi el presidente de la COE que comentaba lo mismo que se habían tomado una serie de medidas a nivel empresarial y que no habían contado con las asociaciones de empresarios entonces ¿a qué estamos jugando? ahora mismo está pasando también con las vacunas no que elija la población la que quiera ponerse pero bueno para eso están los expertos y los médicos eso es una barbaridad Mabel ¿quieres decirnos algo más? comentarnos alguna otra cosa comentaros eso que el modelo que pretende el gobierno desde luego para los autónomos es por nuestra parte inadmisible o sea que hay que dialogar con los autónomos sentarse con todas las partes llegar a los acuerdos que puedan convencer a ambos lados de tanto la parte del gobierno como la parte de nosotros de los autónomos y sobre todo para nosotros el gobierno se debería de poner a nuestro lado y apoyarnos mucho más somos un sector importantísimo que genera empleo genera ilusión y genera trabajo ¿vale? en este país por tanto no hay que castigarnos hay que ayudarnos y estar de nuestro lado eso es lo que nos dicen siempre al final siempre el destacazo va a los mismos a los más pequeñitos y a los más endebles Mabel Mabel Arribas presidenta de CEAT te agradezco muchísimo tu intervención y a ver si espera quiere comentar una cosa Fernando muy rápido porque venimos hablando de todo y bueno ahora con el tema de los autónomos más todavía pero yo estoy bastante preocupado y la pregunta que te hago a ti como presidente de la asociación se va a tomar algún tipo de medida si esto sale adelante por parte del colectivo de autónomos ¿se va a tomar algún tipo de medida o vamos a hacer la callada por respuesta como siempre y luego tendremos que negociar y volver a negociar y volver a negociar pero sigue cayendo todos los meses sigue cayendo todos los empresarios cada vez hay más paro cada vez están poniendo más trabas me refiero ¿va a haber algún tipo de acción por parte del colectivo de autónomos para poner blanco sobre negro realmente las reivindicaciones de los autónomos? porque es que no hacemos absolutamente nada o sea aquí se vota cada cuatro años y hagan lo que hagan los gobernantes todos estamos sometidos a no sé a las decisiones unilaterales ¿no? habrá que hacer algo yo no estoy hablando yo no estoy llamando a la rebelión pero algo habrá que hacer ¿no? ya nos adelantó Mabel que si tenían cosas previstas ¿no Mabel? sí sí vamos a ver algo vamos a hacer y desde luego no vamos a estar callados porque para nosotros es un duro golpe de verdad que la propuesta que hace el gobierno o sea es un duro golpe y como tal tenemos que de alguna forma como responsables que somos y representantes de todos los autónomos ¿verdad? afiliados pues acciones se van a emprender hay varias propuestas en marcha no quiero anticipar nada porque de momento no está concreto ni está cerrado pero desde luego que nos van a escuchar vamos a alzar nuestra voz y vamos a seguir asistiendo y reclamando en voz alta que por favor se nos deje de castigar que se nos apoye y que esté el gobierno siempre de nuestro lado que somos el tejido empresarial y que están para apoyarnos es lo que te puedo adelantar totalmente de acuerdo Mabel Arribas muchísimas gracias y mucho ánimo un abrazo fuerte gracias y un abrazo para todos vosotros un saludo Mabel adiós cuando murió mi padre uno de los mensajes que más me impactó fue el de la poeta segoviana Elvira Sastre deseándome luz sí luz para afrontar un tiempo de oscuridad y ahora en mitad de la pandemia creo que todos necesitamos luz para salir del túnel por suerte en Segovia tenemos una luz especial todo el mundo lo dice como escribía María Zambrano la luz no cae sobre Segovia la ciudad entera se alza hacia ella bien llegados bien llegados sean a la provincia de Segovia turismo tradición gastronomía patrimonio naturaleza paraíso en todos los sentidos la gran fortaleza de esta provincia de casi 7.000 kilómetros cuadrados reside en sus pueblos en cada una de las cerca de 150.000 personas que habitan en sus 209 municipios desde siempre Segovia fue tierra de gente brava intrépida como aquellos hombres de la edad media que llegaron a Sepúlveda entonces en la peligrosa frontera ese mismo espíritu se ve hoy en personas como Diego Rodríguez con su tradicional oficio un maestro del vidrio se forja dando vida a un material inerte que es el vidrio el vidrio incandescente que vamos aprendiendo de generación en generación y en mi caso desde mi tatarabueva Segovia es tierra de gente trabajadora gente que cultiva el campo cuida ganado ayuda a crear una de las principales despensas de España sin importar el frío o el calor la lluvia o el viento gente dura por fuera y con un enorme corazón con las ovejas queriendo estar con ellas y queriéndolas a ellas ser feliz es un oficio que te gusta gente en definitiva de una tierra con historia con un pasado brillante y un futuro prometedor emprender en Segovia es posible pero nos lo tenemos que creer porque el valor que tiene Segovia pues queremos darlo a conocer también los pueblos están en auge y especialmente Segovia por la cercanía con una gran ciudad si hay algo bueno de las crisis es que siempre surgen oportunidades y hay que saber aprovecharlas porque por muy larga que sea la tormenta el sol siempre acaba brillando entre las nubes y que la verdad es que ya verán ustedes lo estarán comprobando que qué malita están las cosas y qué poca intención tienen de arreglárnoslas por eso tenemos que rebuscar nosotros mismos y tratar de ahorrar todo lo que podamos y es uno de los temas que quiero hablar mismo con Fernando que es el ahorrar el ahorrar en nuestro recibo de la luz el ahorrar en lo que pagamos nos guste o no ganemos o no todos los meses que es la luz a ver qué me dice Claudia vale sí 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 eso es muy bien hecho ahora mismo también vamos a saludar a José Luis pero dentro un ratito Fernando Carbisa ¿cómo podemos ahorrar dinero en nuestro recibo de la luz que tanto nos cuesta y que tan pronto pasa el mes y ya tenemos la factura y otra factura más y otra factura más nos suben la luz nos cobran impuestos sobre impuestos pero bueno algo podremos hacer para defendernos ¿qué podemos hacer en Carbisa? ¿algo ahorraremos? ahora viene la ley no sé si lo sabrá me imagino que sí que el público en general el día 1 de junio sale la nueva ley de electricidad si antiguamente energética perdón si antiguamente era complicadísimo y parecía un jeroglífico de egipcio el descifrar cómo iba el tema de la factura eléctrica imagínense todos ustedes cuando cambien la tarificación van a hacer los términos de potencia bueno en definitiva que se prevé hasta que todo vaya medianamente normal con los técnicos estamos hablando de técnicos ingenieros que se prevé que a partir del 1 de junio entre en torno entre un 20 y un 30% subirá la factura eléctrica se está haciendo se está haciendo y se está diciendo por parte del gubernamental que es para beneficiar al pequeño consumidor efectivamente la tarifa valle la más barata se va a aplicar en los fines de semana y festivos 24 horas pero durante el lunes a viernes se modifica ese término horario de barato se amplía a tres términos en vez de a uno o a dos en los 2.0 me estoy hablando o la discriminación horaria y eso va a conllevar lo que están diciendo los técnicos que hasta que todo el mercado se regule la subida será en torno entre un 20 y un 30% una cosa nosotros normalmente tenemos la luz contratada pues como esté contratada no tenemos ni idea ni de potencia ni de contratación ni de historia inclusive a lo mejor llevamos hasta 30 años con la misma compañía claro entonces ahora afortunadamente de competencia entre yo hasta Carbisa Carbisa te da unos precios por kilovatio por consumo más bajo del mercado y además hace una cosa más importante que lo es estudiar cuál es nuestra contratación en la luz me explico coge el recibo y dice hombre que tú tienes contratado no sé cuánto de potencia y con menos contratación tendría suficiente lo que eso también sería un ahorro que estás regalando a las eléctricas una potencia que no necesitas el término de potencia es el término ese que decía que si estés o no estés vas a pagar porque lo que sí que tienes que tener si la potencia contratada es de 3,3 kilovatios me lo invento tú tengas la casa o no estés viviendo en la casa cuando tú llegas a tu casa y subes el automático el 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 chirimbolo del cuadro eléctrico tienes que tener luz bueno pues ese término fijo que es el término de potencia tienes que contratarlo evidentemente hacemos un informe de ahorros con la facturación eléctrica con la factura eléctrica que tengan hacemos un informe sin ningún tipo de compromiso y miramos el tema de término de potencia para actualizarla si procede o no procede al igual que somos los antidescuentos es decir no se fíen ustedes en el tema de no es que Endesa o quien sea un 30% bueno yo también podemos hacer un 50% te subo la base imponible y punto y se acabó claro la base de kilovatio nosotros vamos al precio de kilovatio neto neto absolutamente neto y además de estudio ¿cómo podemos contactar con Carvisa? pues o bien mandamos un manden un la factura eléctrica por las dos caras o bien al whatsapp del programa al 661 820 640 una foto por las dos caras por favor ahí vemos el tipo de calificación y vemos el CUPS que se llama el DNI del contador de la montura o bien a un correo electrónico de la sede de Segovia segovia arroba grupo carvisa punto com segovia arroba grupo carvisa punto com sin ningún compromiso simplemente lo ven y le dan una oferta pues mire esto les costaría tanto este mes y además la contratación está bien está mal la potencia y al igual también hay que ser honestos y hay que ser sinceros si en un momento dado elaborando ese tipo de informe no vinculante por favor y sin ningún tipo de compromiso vemos que que todo el usuario está pagando un buen precio de kilovatio con la compañía X la que sea le vamos a decir también que no se cambia de compañía por el momento o sea no somos el típico asesor energético que dice bueno va o le quito aquí 0,1 y bueno pues le hago le provoco un ahorro mínimo y me lo traigo a mi compañía una cosa importante Carbisa no es comercializadora sino que es empresa empresa eléctrica comercializadora comercializadora claro es que has dicho no es comercializadora es comercializadora somos compañía eléctrica eso es no somos asesor energético ¿vale? eso es que también asesoramos eso es que es empresa que no es eso es no es un intermediario es compañía correcto Fernando Galán muchísimas gracias no te muevas que ahora vamos a seguir hablando de mucho más tema bueno voy a recordar el whatsapp 66182640 también para el tema de Carbisa y segovia arroba grupo carbisa punto com José Luis hola buenos días buenos días amigo ¿cómo estás? bien bien aprovechando lo que estaba diciendo Fernando Galán ahora yo ya me he comprado los pascuales para conectarlos al frigorífico a partir del día 1 de julio como siempre como siempre y por desgracia tenemos poco tiempo Eduardo no le tenemos ¿verdad Claudia? a Eduardo no le tenemos oye vamos a hablar estamos todos estos días hablando mucho sobre el tema de Ceuta sobre el tema de Marruecos y sobre el tema de la barbaridad que este hombre con muy poquitos escrúpulos y con menos vergüenza ha hecho con sus propios compatriotas pero José Luis Sánchez Sánchez pasó de seguridad nacional porque le avisó que con Marruecos íbamos a tener problemas y acogía al líder al líder al polisario ¿no? al líder del frente polisario ¿no? ¿qué es eso? ¿qué ha pasado? bueno claro que le avisaron de que de lo que iba a pasar con Marruecos si acogía al señorito este del polisario le advirtieron ya a Moncloa además del apoyo de Estados Unidos a Marruecos que podía afectar los intereses de España la delegada del gobierno en Ceuta ya trasladó a interior en el mes de abril por la llegada intensiva de de Marroquís ¿qué queréis que os diga? o sea es verdad que el gran el gran miserable de todo esto es el el señorito de Marruecos pero hay que tener en cuenta una cosa que esta invasión dirigida orquestada y consumada desde el gobierno de Marruecos es un hecho muy grave mira ya en el parvulario de la escuela diplomática se les enseña a los futuros diplomáticos que en España hay que llevarse bien con el vecino de abajo y que es muy conveniente no adentrarse en las movilistas arenas de esta hora porque siempre siempre ocurre algo nuestra nuestra buena ministra González Laya que es una gran conocedora de la burocracia comercial europea no es de la carrera diplomática su inexperiencia su falta de tacto su falta de olfato y su falta hasta de vista yo diría que hasta de inteligencia ha abierto las puertas a este episodio que está haciendo temblar los cimientos del gobierno un presidente ya debilitado por la derrota madrileña y a la más le han desbaratado el show con luces y lentejuelas que Sánchez y su director de escena habían preparado con el pomposo título de España 2050 que por otra parte y con grandes piscos de ciudadano medio el señor Sánchez se ha atrevido a presentar hoy en Madrid yo contaremos lo que dicen pero lo contaremos es una es una ¿por qué las ministras estas nos echan la bronca cada vez que hablan? nos echan una regañina ¿no os deis cuenta? la de haciendo es regañina la de este regañina regañina siempre los malos y los culpables somos nosotros ellos no pero bueno por favor quitando el medio dejarme que salude a Edu Eduardo Cordo que le tenemos por ahí Edu buenos días buenos días a todos bienvenido Edu otro tema otro tema porque a mí es un tema también que me preocupa bastante tenemos tenemos chicos que Marruecos Marruecos ha cortado la colaboración antijadista con la inteligencia española justo en la en la crisis esta diplomática que estamos sufriendo y eso puede ser realmente preocupante ¿no? una de las una de las primeras cosas que ha hecho Marruecos además en la frontera para la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta la colaboración policial y en asuntos de inteligencia ha acabado saltando por los aires la decisiva importante información antijihadista que Marruecos proporcionaba de forma habitual y tradicional a España se encuentra en estos momentos mucho más que en entre dichos y esa ayuda es vital en cualquier momento y más mucho más en plena oleada de 6 8 mil personas entrando sin control en España y que algunos aquí se quedan y que algunos son lo que son en cambio el apoyo lo que a mi si me sorprende bueno me sorprende es el apoyo de Estados Unidos a Marruecos vamos a ver eso no sorprende eso es tradicional claro el apoyo de Estados Unidos a Marruecos es una cosa de siempre porque le interesa tener un aliado en el norte de África es que tiene un aliado que es Israel en el este y un aliado que es Marruecos en el oeste eso es de toda la vida de Estados Unidos y no nos puede chocar y sobre todo cuando además tenemos el gobierno que tenemos que está en contra de todo lo norteamericano que ataca todo lo norteamericano que todo lo norteamericano le parece mal que van a hacer los norteamericanos ponerse del lado del otro es lógico es que el gobierno que tenemos el gobierno que tenemos está formado por una coalición de partidos socialistas y unidas podemos unidas podemos está a bombo y platillo reivindicando el referéndum de sobre el Sahara para porque eso va contra los intereses mexicanos entonces el hecho de que Estados Unidos esté en contra de bueno en este caso del gobierno español no es solo por la existencia dentro del gobierno de un partido comunista y que además está en contra y frontalmente enfrentado a Estados Unidos no es que además además para más inri resulta que hay un gobierno perdón un gobierno que sí que está apoyado por una por una un partido que apoya a una banda terrorista y además apoyado por unos partidos independentistas que no garantizan en España que haya un equilibrio y una estabilidad entonces claro eso lo ven los norteamericanos no se explican cómo en un país puede existir este tipo de cosas y cómo un gobierno puede aguantar a estos aliados y ese es un problema muy grave para el apoyo de los Estados Unidos yo tampoco yo tampoco lo entiendo hablando de hablando de criaturas el bobo este del Puchi el Puchimún este comentando lo de Ceuta y Melilla es impresionante el cobardón este que se sigue cobrando 160.000 euros del Estado español como expresidente de la Generalidad de Cataluña esto es una aberración o sea alguien que está prófugo que está reclamado que venga aquí ya está que dé sus explicaciones como han hecho los otros socios que han pasado por yadones 160.000 euros que le paga el Estado español el cual quiere él romper el Estado español pero que me estás contando es que sois bobos eso lo ve un estadounidense o un alemán o un alemán o un francés o un portugués o un francés o cualquiera dice pero bueno vamos a ver muchachos estáis tontos o que os pasa no hay nadie que dé un golpe encima de la mesa pero claro tenemos a un mindundi porque al final es un mindundi este presidente de gobierno es un mindundi donde los haya donde los haya tenemos un partido el partido comunista está prohibido en la Alemania prohibido somos como Estado el almerreir de todo occidente y parte de oriente somos el almerreir no nos toman en serio en ningún sitio ya no nos tomaron en serio con zapateros y ahora con este otro nos toman todavía menos en serio hacen con nosotros lo que les da la gana y aquí no hay nadie que tenga un par de bemoles para solventar esto no somos capaces de enfrentarnos a Marlos en este momento no somos capaces de enfrentarnos a Bélgica en el contencioso que tenemos con ello por el personaje este durante años no somos capaces el día que lleguemos y pongamos una yo sé que está mal y que no se debería de hacer de esta manera pero el día que pusiésemos las cartas sobre la mesa y dijésemos oiga todos los delincuentes de Bélgica serán bienvenidos a España ese día se acaba el problema con Bélgica estamos sujetos a una ambigüedad terrible entre nuestras decisiones lo que queremos hacer lo que nos dice nuestro vecino de al lado con el que gobernamos en coalición no tenemos una postura clara para nada no sabemos a dónde vamos ni lo que somos ni firmeza en la parte exterior ni en la interior ni nada lo que nos ha venido ahora mismo es un bandazo de Marruecos que tiene el apoyo de Estados Unidos si no, no haría esto para nada evidentemente y puede tutearnos y decir mira, te voy a mandar ahí a 4.000 que no hacen nada por aquí y encima te pongo en un compromiso porque tú me has puesto en un compromiso al no informarme de que ibas a dar refugio bueno, refugio que ibas a acogimiento a esta persona que no es de mi agrado y no me has dicho ni pío y además lo haces con malintención con nocturnidad con identidad falsificada pasaporte identificado pues como todo parece que es una cacicada al final parece que es una cacicada y además se creen que la gente es tan tonta que no se va a enterar que no se va a enterar que explicación le vamos a dar a todo esto claro, porque además ya demuestra mala fe cuando estaba utilizando una documentación falsa aparte por supuesto y yo me pregunto una cosa con el tema de lo de la sin querer llamar a la rebelión yo me pregunto a la rebelión sí, sí, sí Fernando, cuidado aquí no podemos estar esperando a cuatro años de que acabe este gobierno porque al final no va a haber país que gobernar porque lo están consiguiendo con el tema de las mascarillas con el tema de los chivateos este va sin mascarilla ahora con Ceuta ¿dónde está Europa? señores ¿dónde está Europa? Europa hemos estado bastante tibiezas porque España España es miembro de la Unión Europea Ceuta es española desde el año 1600 Marruecos no existía cuando Ceuta era española entonces ¿dónde está Europa? y si Europa se uniera a una y le llamara por teléfono a Joe Biden y le dirigiera por mucho apoyo que tuviese a Marruecos Europa es fuerza Fernando no valoras una cuestión España es el único país de la comunidad europea que tiene un gobierno comunista el único no se fían no se fían de un gobierno comunista no se fían de un gobierno que está llevado al extremo precisamente por los que son el grupo más asesino de la historia y eso no se fían en Europa aquí no nos hacen ni caso dejadme y vamos a ir despidiendo el programa ya es la una pero no no resisto a leer un mensaje que me acaban de enviar que de Luis Manuel que dice me apunto a la rebelión Fernando presidente no 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 te escondas ahora no te escondas ahora y con eso amigo lo vamos dejando Eduardo Cordo muchísimas gracias a mí me gustaría decir una una colleja a última hora vale pues ahora cuando acabemos te lo cuentas vale dado que está ahí Fernando especialista en electricidad y cosas de esas sabéis que siguen haciendo la la proto estafa de llamar a personas ancianas para para decirles que oiga porque quiere usted cambiarse de compañía eléctrica y así cambiarles a la fuerza el mundo de la estafa ya me creo cualquier cosa tienen 14 tienen 14 días para hacer eso sí Eduardo adiós adiós José Luis adiós amigos adiós chicos adiós chicos adiós a todos gracias a luego amigos adiós muchísimas gracias hasta mañana Alfonso muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias thank you so much Claudia muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a ustedes amigos porque sin ustedes no haríamos todo esto mañana a las 11 estaremos en otra vez rebelión rebelión un abrazo y hasta mañana nordeste radio la voz del nordeste de Segovia chao Gracias por ver el video.